del país. Vámonos a esta hora con información en vivo hasta Lima con Joel Quesada. Adelante, Joel. Buenas tardes. ¿Qué tal, Armando? Sí, en efecto, estamos en los exteriores del Congreso de la República. Me acompaña el congresista de la región Tumbes, Héctor Ventura, precisamente. Hay preocupación por estas imágenes que nos llegan desde los distritos, por ejemplo, del Agustín, ¿no? De La Vitoria. Y, bueno, también restauraciones que se viven en el norte del país, en Trujillo, en Chiclayo, en Piura, en Tumbes. Una situación de delincuencia. ...de peruanos con venezolanos. Sin embargo, en su región, en Tumbes, es por donde estos criminales, estas bandas organizadas ingresan. No hay control. Estamos en vivo, congresista, ¿cómo está? Y estamos advirtiendo ya hace muchísimo tiempo al señor ministro del Interior. Estamos alertando a la edición del ministro. Todas estas organizaciones criminales, todos estos sujetos de malvivir, están ingresando por el lado norte del país, exactamente por Tumbes. Hasta el momento no, no, no hay respuesta del señor ministro. No solamente es Limas. Ahora se están viendo en varios distritos de nuestra, de la ciudad capital, también en otras regiones, y pese a que le estamos advirtiendo al señor ministro, aquí no es una, un ensañamiento contra la persona, ministro, sino le estamos advirtiendo para que esto, miren, no se, no se siga dando todos estos actos de corrupción, estos actos delincuenciales, que se están, están ingresando estas personas de malvivir, colombianos, haitianos, venezolanos, están ingresando por el lado de un vecino. Y no, no, no se está haciendo nada. ¿Por qué no se hace nada? ¿Por qué no se hacen los filtros para que precisamente estas bandas criminales no sean expulsados de Chile, no, de Argentina, de acá del mío Perú, y nuevamente reingresan al país? Claro, se ha declarado toda emergencia en algunas provincias y Lima. Si le estamos diciendo, oiga, lo trágico está empezando en Tumbes, a Tumbes no se le ha tocado, a Tumbes no se ha declarado de emergencia. Hoy se está viviendo un caos social interno en la región Tumbes, pero no, 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 al menos no tenemos respuesta, el señor ministro. ¿Tiene que se declara en emergencia a Tumbes? Por supuesto, porque es el ingreso de estos sujetos de malvivir, de estos sujetos que están haciendo daño al país. Estamos diciendo, señor ministro, el ingreso de estas personas que están al margen de la ley, de estas organizaciones criminales, es por el lado Tumbes, por el lado la frontera con el Ecuador. Pero no, no, nuestra Policía Nacional trabaja con lo que tiene, hace una semana se le habían entregado vehículos motorizados, patrulleros, pero no tenían placas, un mes y medio. Entonces, cuando hemos articulado en un día y medio entregaron las placas, entonces cuando hay voluntad, cuando hay capacidad de gestión, se puede corregir las cosas. Entonces, hasta el momento no estamos encontrando respuestas. Usted, congresista norteño, de tu vecino, el trabajo del ministro del Interior, Vicente Romero, y del ministro de Defensa, en este caso también, que tiene que ver en este tema, ¿no? Jorge Chávez. Y yo he hablado con los dos ministros y les puesto en conocimiento que lo que necesitamos en la región Tumbes, pero hasta el momento no tenemos respuestas. Y si los tienen, ¿por qué no nos ponen en conocimiento a los congresistas? Moción de censura ya redactada por una bancada en contra del ministro del Interior, Vicente Romero. ¿Usted estaría dispuesto a que se tendrá que evaluar, que es el procedimiento regular, que es el procedimiento, pero personalmente no, no, no estamos encontrando respuestas para combatir estos actos delincuenciales, ¿no? ¿Usted podría firmar, entonces, una censura ya? Usted lo ha dicho, usted lo ha dicho, podríamos. Ahora, escuchemos al señor, este, ministro del Interior, que nos diga, al señor ministro del Interior, que nos llame a los congresistas y que nos diga qué están haciendo en Tumbes, qué es lo que están haciendo en Piura, qué acciones están tomando. Nosotros no, 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 no tenemos conocimiento. Pese a que le hemos solicitado información. Ahora, usted también es integrante de la Comisión de Justicia, es así, bueno, ¿qué pasó con el debate, precisamente, de cambio de tema? Para terminar, estimado Armando, estimados televidentes, se ha suspendido el debate para remover a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, es así, ¿por qué se debe cambiar al total, a uno solo, cuál es la posición suya? De por sí, ya es concreto de que se ha encontrado responsabilidad constitucional y responsabilidad administrativa. Constitucional porque se sigue teniendo la presencia de una magistrada que ya cumplió el ciclo. Esto, hay una violación del artículo 156. Frente a esa violación, por supuesto que debe haber responsabilidad y sanción. También se ha encontrado responsabilidad administrativa porque el propio, la propia Junta Nacional de Justicia, de acuerdo a su reglamento, ha debido informar anualmente al Congreso de la República. Lo han hecho y no lo han hecho. Entonces, también hay una responsabilidad administrativa que tiene que encontrarse responsables. Por eso es de que se le está dando la posibilidad a los integrantes de la Junta Nacional de Justicia que hagan uso de la palabra en el pleno y que fundamenten sus alegatos de defensa. Recordemos, no sería eso, me parece que es para la próxima semana. Recordemos que en primera instancia en la Comisión de Justicia se le ha dado uso a la palabra para que respondan sobre hechos, sobre temas ciertos, reales, y lo que han hecho es que respondan a sus abogados. O sea, han tenido el mismo comportamiento del ex presidente Pedro Castillo, porque Pedro Castillo tenía responsabilidad, como no sabía qué decir, hablaba el abogado. Hoy, estos integrantes están haciendo lo mismo, haciendo que, pretendiendo que hablen los abogados cuando sean ellos, cuando son ellos los principales, digamos, interesados en que la ciudadanía y el pleno del Congreso los escuche. ¿Van a ir en una revolución total, la bancada de Fuerza Popular, o a cada uno de los integrantes, precisamente, a la titular, como usted lo ha mencionado? Reitero, respetando nuestra Constitución, respetando el derecho parlamentario, vamos a escuchar a cada uno y en su momento se votará integrante por integrante, es lo que estamos sugeriendo. Muchísimas gracias. Congresista Héctor Ventura, de la bancada de Fuerza Popular, representante de la región TUMOS, estuvo con nosotros en la multiplataforma de SolTV. Un escenario preocupante, ¿no? Primero, el del primer tema, Armando, que tiene que ver con la inseguridad ciudadana y, bueno, se le acaba también el tiempo a los inmigrantes de diferentes nacionalidades, en especial la gran cantidad que tenemos aquí en el Perú, venezolanos, ¿no? Este 10 de noviembre para que se inscriban. Bueno, la respuesta seguramente en breve del señor ministro del interior por este tema. Adelante a estudios. Gracias, Joel, por la información. Efectivamente, hay preocupación porque ya este 10 de noviembre se cierran los plazos, prácticamente los sistemas ya no van a dar ese tiempo para que los ciudadanos extranjeros puedan seguir regularizando su situación. Ya hubo un periodo, recordemos el mensaje de Dina Boluarte, la presidenta de la república, en el día en el que fue la independencia de nuestro país, en el que dio su mensaje a la nación, de manera oficial, dio un ultimátum para que prácticamente todos se pongan ya a disposición, que empiecen a regularizar su situación, que aprovechen las campañas que está haciendo migraciones para poder de una vez por todas, evitarse problemas legales en el país. Aún en la libertad hay 40 mil ciudadanos extranjeros que están en situación irregular y este domingo Migraciones hará una nueva campaña para entregar la documentación que haga falta a los ciudadanos y a otras. ¡Gracias!